Bien, y continuamos hablando de economía, pues a mediano plazo, tanto Potosí como Oruro, donde se encuentran los salares de nuestro país, serán polos de desarrollo, esto debido a las plantas de extracción directa de litio que existirán en este lugar. Con las plantas de EDL, extracción directa de litio, que se construirán en los salares de Yúnico y Paz a Potosí y Oruro, se convertirá en un polo de desarrollo que dinamizará la economía boliviana, esto de acuerdo a yacimientos de elite boliviano. Se explicó que con esas plantas se generará un muy importante flujo de dinamismo económico, pues en la etapa de construcción y durante la puesta en marcha se generarán empleos, habrá integración caminera, entre otros aspectos, que beneficiarán a esas regiones. Tras la firma de dicho convenio, YLB sostiene reuniones con la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, y a Cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, para garantizar la provisión de electricidad, gas y otros elementos, en la construcción de esas nuevas industrias de litio. Con la construcción de la planta industrial, Bolivia ingresará a la era de la industrialización del litio, con la finalidad de exportar las primeras baterías hechas con materia prima nacional en 2025.